qué bueno que nos estamos viendo hoy en este canal en donde ya tú sabes que los queridísimos fanáticos y fanáticas de Shakira tienen un puesto preferencial en esta oportunidad para contarte cómo la famosísima madre de Lewis Hamilton Carmen Larvalester decidió hacerle llegar un bellísimo obsequio por el día de las madres de Shakira que denota mucho y deja saber bastante por eso de esta tremenda bomba que acaba de estallar te lo voy a contar todo 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 aquí en tu canal favorito y a continuación pero primero te invito a darle un me gusta agarándote a este vídeo que llega de ultimísima hora también a que le dejes bellos mensajes por el día de las madres a nuestra queridísima Shakira acá abajo en el cuadro de comentarios y me digas por supuesto como siempre qué piensas qué mensaje bonito le dejarías a la barranquillera por esta semana del día de las madres pasó hace apenas tres días y todavía tenemos que seguirlo celebrando por supuesto vamos a llenar la bandera de comentarios acá abajo con bellos escritos para la cantante colombiana y por supuesto presionar el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que uno lo ha clickeado para que todos nuestros contenidos te lleguen siempre a ti de primera mano y ahora sí vamos a ver qué fue lo que sucedió pues te cuento te comento que nuestra queridísima Shakira pasó este 12 de mayo día de las madres junto a sus amados hijos milan y sasha como es de lógica pero en este caso publicando una hermosísima imagen donde se les ve juntos armando una especie de banda cada uno en la batería a ella en el micrófono demostrándole al mundo que están juntos que están unidos y además que comparten una misma pasión ese amor tan hermoso por la música en este punto te cuento que le han llegado muchísimos obsequios y mensajes de felicitación a Shakira y como no se ha llevado una gestión maternal hermosísima con milan y sasha entre estos el de carmen larvalester una británica nacida en birmingham que es nada más y nada menos que la madre de lewis hamilton este caballero famoso piloto de fórmula 1 que ha estado pretendiendo a nuestra cantante colombiana desde hace unos cuantos meses atrás y que sigue demostrándole con el paso del tiempo su amistad su cariño verdadero y esa lealtad inquebrantable es así entonces como la madre de lewis doña carmen le habría hecho llegar un hermosísimo obsequio a shakira que constaría de una bella vajilla con el nombre de la cantante colombiana acompañada por los nombres de sus hijos milan y sasha un detalle muy clásico muy bonito muy tradicional propio de familias inglesas y además que demuestra y denota la gran importancia que tiene shakira no sólo para lewis hamilton sino también para su familia ese gran cariño que recibe por esta dama que atención no es su suegra porque aquí está claro también todavía no tiene nada con lewis hamilton pero que guau o sea si la trata siendo la amiga de lewis imagínate cómo sería si se casaran qué bonita está esta relación que está construyendo shakira en donde en plena amistad recibe tanto cariño de la madre de lewis por supuesto a diferencia de lo que pasaba con su ex suegra con quien bueno acuérdate hay imágenes vídeos en donde la jaloneaba llevaba muy más rollo el mismo día que se va a barcelona se va a festejar en una terraza catalana su ex suegra con clara chía porque shakira se iba entonces bueno cosas muy difíciles que no hay que comentar ahorita sino más bien aplaudir este bello gesto de la madre de lewis hamilton dejarle las gracias acá abajo en el cuadro de comentarios darle me gusta grande este vídeo por el amor verdadero ese amor que se construye palmo a palmo con la confianza de que será indestructible te doy las gracias por tu tiempo como siempre por estar compartiendo en este canal en donde tanto tanto te queremos y te recuerdo que tú estás aquí en mi corazón gracias por tu tiempo